Cuando niñas jugábamos de todo, poníamos hasta hacer cuadros pequeños jugando de noche con ellos y todo eso. Y ya después entonces nos fueron enseñando a hacer la estera, lo amaban pequeñito y que iba a aprender. Porque en ese entonces uno eso era el arte apenas, lo ponían en el colegio ahí ratico y cuando venía a huervir y antes ahí se huervir y lo ponían a hechar. Ponían hembras y varones a trabajar, porque antes pelado lo enseñaban a trabajar, no andar en la calle. Como todo el tiempo eso fue la tradición de uno ahí, trabajar y como digo yo, aunque también está en la calle sin hacer nada, yo me pongo a hacer la estera. Porque antes las usaban para la cama, ahora las usaban para decorarlas, para ponerle que las bombras y las decoran. Aquí tú las usaba uno, era para camas, para sillas, las mecedoras, las patatas pequeñas. Uno, como en ese entonces no había ni colchones ni camas finas ni nada, pues uno le tiraban una estera en una cama fuera de pencas o de algo que le hacían o de cáteres que decían. Uno dormía sabroso. Ahí se regla la palma, uno la tiene que comprar verde y componerla y azulearla. Después la de color también la procesa, la cepilla, la pone, esa es una hoja ancha, entonces uno la pone delgadita. Entonces ya se seque, ya se cae en tabacaditas. Después uno la pone a cocinar con vieja, que es una hoja que le llaman un vieja aquí y da color rojo. Al principio le salen unos tan malas porque ya como uno no sabe y hasta le pegaban a uno porque uno lo hacían maluca. Y ya después ya uno iba prendiendo y cogiendo y ya salían bien. Mi nombre es Ana Galván y me gusta que las esteras se vean por Telecaribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!